Y mañana a las 4 de la tarde en Sangolquí, en el Estadio General Rumiñahui, Clan Juvenil recibirá la visita del Barcelona Sporting Club. El técnico Juan Carlos Garay repetirá la formación que utilizó en el encuentro anterior con Fuerza Amarilla. Se destacan varios elementos con mucha experiencia en el plantel de Sangolquí, entre ellos Narciso Mina, Luis Checa, Henry Leone, entre otros. Omar Andrade está a ordenes del técnico Juan Carlos Garay en Clan Juvenil para el encuentro de mañana frente a Barcelona. Los de Sangolquí quieren sumar su primera victoria en el campeonato. Sí, tenemos que recuperarnos, pensamos en eso, en obtener el primer triunfo en la Serie A. Un rival que no va a dejar de ser duro como todos los de esta categoría. Mantener el orden será importante para lograr el objetivo. Nosotros tenemos que ser inteligentes, proponer un partido en el cual tenemos que tener mesura en la parte de atrás, tener mucha paciencia y por ahí si hay un espacio, aprovecharlo. El dispositivo de seguridad para este encuentro está listo. Tanto la apertura de puertas al estadio es a partir de la una de la tarde, contamos con el apoyo de la policía de unos 350 efectivos para el control de la seguridad de la ciudadanía y tenemos nosotros para el control interno más de 50 personas. Jugadas cuatro fechas, Clan Juvenile registra dos empates y dos derrotas. Diego Flores, Más Deportes.